Muy buenos días, mi nombre es, soy la licenciada Wynette Cortés Sinigaglia, subdirectora interina de la División de Adquisiciones del programa CDBGDR y Mitigación. Esta reunión pre-subasta se lleva a cabo para explicarles el proceso de licitación sellada para la adquisición de materiales de oficina. El número de este proceso es CDBGDR-MIT y FB-2023-05. Me gustaría comenzar presentando al equipo de trabajo de nuestra división, el cual se compone de Silvia Lugo Delgado, oficial de contratos, y Jonathan Ortiz Milán, oficial de contratos. Por parte de nuestra División de Operaciones encuentra la licenciada Karen Cruz y Cristian Vargas Donis de la División de Cumplimiento Federal y Manejo de Subrecipientes de los programas CDBGDR y Mitigación. Cualquier pregunta o duda sometida durante esta reunión pre-subasta se contestará mediante adenda publicada en la página de CDBGDR. Cualquier información brindada en esta reunión de pre-subasta no entera los términos y condiciones establecidos en la licitación sellada. Por favor, recordar que todos los procesos de adquisición se llevan a cabo de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el manual de adquisiciones para el programa CDBGDR y Mitigación, para garantizar una competencia plena y abierta, y trato justo a todas las personas o entidades que participen en cada proceso de adquisición. El manual de adquisiciones está disponible en nuestra página de Internet y se hace formar parte integral de este IFB. Nada de lo que se diga en esta reunión pre-subasta cambiará los términos de la misma, excepto aquello que constituya una enmienda a través de adenda. Ahora, los dejaré con la licenciada Karen Cruz, quien nos estará explicando el alcance de los trabajos en este proceso. Buenos días, gracias. A través del IFB de adquisición de materiales de oficina, el Departamento de la Vivienda espera para solicitar ofertas de entidades calificadas interesadas en participar en el proceso de licitación para proporcionar materiales de oficina a los programas de recuperación de desastres, CDBGDR y CDBG-MIT, otros programas federales, asignaciones de fondos y sus preceptores. Vivienda podrá seleccionar más de un licitador. El propósito de este IFB es identificar y otorgar una fuente de suministro a través de una sola solicitud para la compra y entrega en el sitio de varios materiales de oficina para los programas CDBGDR y NITS y cualquier otra asignación de fondo. Las compras se realizarán según sea necesario durante la duración del contrato. Vivienda espera adjudicar un contrato por un término inicial de dos años. Puede, a su sola discreción, extender el término del contrato por tres extensiones anuales adicionales mediante acuerdo mutuo de las partes. El alcance de trabajo, la asignación para artículos adicionales de materiales de oficina no incluidos en la lista. Se establecerá una asignación especial para cualquier artículo de material de oficina adicional no incluido en la lista para los artículos no incluidos en el EXCBG, que es el cost form. Los licitadores pueden ofrecer un descuento del catálogo actual de materiales de oficina de su empresa con precios de lista minorista que se aplicarán a estos productos para determinar el precio final cuando se compren. Este descuento debe ser garantizado durante la vigencia del contrato. Este descuento deberá identificarse en el EXCBG, que es el cost form. Todos los materiales de oficina que no figuran en la lista deben adquirirse con una asignación especial. Vivienda solicitará dichos artículos de oficina que no figuran en la lista por escrito a los licitadores seleccionados. Los licitadores seleccionados deben proporcionar precios con el porcentaje de descuento acordado para la revisión y aprobación de vivienda. Cantidades. Se estima que los gastos anuales en virtud de este contrato se aproximarán a las cantidades enumeradas en el EXCBG. No se realiza ninguna garantía de compra de cualquier cantidad anual específica o monto total en dólares. Vivienda se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades propuestas en todos los artículos. Las cantidades propuestas representan una estimación razonable, según este contrato, para fines de licitación. Vivienda se reserva el derecho de agregar o eliminar elementos. Los licitadores deberán incluir una solicitud del total de la oferta o seleccionar un tipo de categoría para poder participar. La oferta u ofertas para cada tipo de categoría individual debe ser por el número total de cada uno de los artículos dentro de ese tipo de categoría. Otro tipo de categoría que no participe debe indicarse como un no bid. Los entregables que se proporcionarán incluyen las siguientes categorías, que van desde la categoría A hasta la categoría Q, que se presenta en este slide. Al adjudicar el contrato, el Departamento de la Vivienda indicará los materiales que han de ser incluidos como parte de la entrega inicial. Dicha entrega deberá realizarse dentro de 14 días calendario posterior a la fecha del pedido. Todas las entregas posteriores deberán realizarse en o antes de los 14 días calendario a la fecha del pedido. La entrega será realizada en las oficinas centrales del Departamento de la Vivienda, ubicadas en el edificio Juan C. Cordero de Ávila, en la avenida Barbosa 606, Río Piedras, Puerto Rico. Los pedidos que requieran un manejo especial como flete aéreo, entrega al día siguiente, etcétera, etcétera, sólo pueden ser aprobados y colocados y colocados con la autorización por escrito del Departamento de la Vivienda. En esos casos, el precio cotizado por los licitantes incluirá los costos de envío adicionales. Los pedidos atrasados deben informarse en el momento de la confirmación del pedido con una fecha de entrega estimada. El Departamento de la Vivienda tendrá la opción de cancelar o conservar los pedidos atrasados. Los licitadores seleccionados deberán informarle al Departamento de Vivienda por escrito en o antes de los cinco días de la fecha programada de entrega de cualquier circunstancia que pueda causar demoras en la entrega. Garantías. Los licitantes seleccionados deberán garantizar que los materiales y equipos entregados estarán libres de defectos y en buen estado de funcionamiento. El licitante deberá proporcionar los términos de las garantías de los equipos que apliquen tanto del licitante como del manufacturero, materiales defectuosos y defectos de fabricación. Cuando la garantía del manufacturero se aplica a los productos, el licitador será responsable de organizar los cambios y las reparaciones del producto. Todos los costos de envío relacionados con los intercambios y reparaciones de garantía aprobados serán sin costo para vivienda. Esta solicitación sellada prevé daños líquidos relacionados con los plazos de ejecución establecidos. El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y el licitador acordarán órdenes de tareas para los servicios solicitados. El licitador pagará al Departamento de la Vivienda daños líquidos por cada día calendario que cualquier entrega de tareas requeridas se retrase hasta que se considere que cumple con los requisitos. El licitador deberá estar consciente de que en caso de resultar seleccionado para la adjudicación de esta subasta, debe tener un mínimo de pólizas y coberturas de seguros requeridas. Para obtener más información con respecto a los requisitos de seguro, consulta la sección 3.6 de la invitación de subasta y el anejo 4. Gracias, licenciada, por la información. Ahora vamos a dejar a nuestra compañera Silvia que va a estar hablando del itinerario de las fechas. Buenos días, las fechas importantes a considerarse en este proceso, comenzamos con la fecha de la publicación y disponibilidad de los documentos que fue el pasado 6 de julio del 2023. Para someter preguntas y las solicitudes de clarificación se estableció el 17 de julio de 2023 hasta las 4 de la tarde. Las respuestas a las preguntas y solicitudes de clarificación serán publicadas el 21 de julio del 2023. En la entrega de ofertas de licitación sellada será para el 1 de agosto 2023 hasta mediodía. Para la solicitud a la invitación a participar de la apertura de ofertas será a través de correo electrónico en o antes del 1 de agosto de 2023 a las 2 de la tarde. Y la apertura de oferta de esta licitación sellada es el 1 de agosto de 2023 a las 2 y media de la tarde. Para someter preguntas y para adendas, los solicitantes deberán enviar todas las preguntas por escrito al correo electrónico de la página web del Departamento de la Vivienda CDBGDR, Procurementarobavivienda.gov. Para lo que tendrán hasta el 17 de julio de 2023 en o antes de las 4 de la tarde, las respuestas a todas las preguntas de los solicitantes serán respondidas por adenda y se publicarán en la página web de los fondos CDBGDR del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico en la sección de adquisiciones. También, todos los documentos relacionados a este proceso, incluyendo las adendas emitidas por el Departamento de la Vivienda, están y estarán disponibles para su descarga en la página web de CDBGDR. Todos los posibles licitadores deben consultar la página web para descargar las adendas emitidas para este proceso de contratación de haberlas. Pasando al punto de la presentación de ofertas, las ofertas deben presentarse en la fecha de entrega de licitación sellada indicada en el itinerario incluido en la sección 4.3 de las instrucciones de la subasta. No se aceptarán entregas de ofertas presentadas después de la fecha y hora límite establecida. Los licitadores deberán presentar sus respuestas en un sobresellado con el nombre y la información de contacto del licitador y el número de subasta IFB en el centro del sobre. El contenido de dicho sobre incluirá todos los documentos requeridos por el anejo A, que es el BID Checklist. El sobre debe contener los siguientes documentos impresos originales. Anejo A, que es el BID Checklist. Anejo B, Statement of the Bidder. Y el anejo G, que es el Cost Forum. Además, se debe presentar la copia electrónica de la oferta y una copia editada en formato PDF en una unidad USB. En adelante, continuamos con Jonathan, que va a abundarnos un poco más sobre la apertura de ofertas. Gracias, Silvia. Yo le voy a estar comentando sobre la apertura de ofertas. Si está interesado en asistir de forma presencial a la apertura, deberá reservar su espacio enviando un correo electrónico a nuestra dirección, que es cdbgdr-procurement-arobavivienda.pr.gov. A más tarde, el 1 de agosto del 2023, antes de la hora de la apertura de la oferta, la cual será a las 2 y 30 de la tarde. La información se escribirá en un resumen de la apertura de la oferta. No habrá obligación ni declaración de adjudicación en la apertura de la oferta. Vamos a estar hablando de los criterios de evaluación. Los mismos cuentan con los requisitos mandatorios. Para comenzar, le voy a enfatizar que en esta subasta se exigen unos requisitos mandatorios, los cuales se clasificarán como aprobados o no aprobados. El incumplimiento de los requisitos mandatorios de esta subasta resultará como motivo de descalificación del licitador. Para conocer más sobre estos requisitos, les exhorto que se referan a la sección 6 de las instrucciones a esta subasta. A modo de ejemplo, algunos de estos requisitos son los siguientes. La presentación de su oferta debe presentarse en o antes del 1 de agosto del 2023 a las 12 de la tarde. Identificación del licitante, nombre legal, fecha de establecimiento, tax ID, entre otros documentos. Capacidad para proveer servicios, documentos de la organización, carta del fabricante, requisitos financieros. Los requisitos financieros se evaluarán según lo establecido en la sección 6.1.6 de las instrucciones del ISB. Es importante que debe presentar toda la información financiera requerida para que su oferta pueda ser considerada. Los requisitos de costos de la oferta se utilizará el exhibit G, titulado como cost form. La evaluación de la oferta, posterior a la apertura de la oferta, la división de adquisiciones del departamento de la vivienda evaluará cada oferta a base de los requisitos mandatorios explicados en la sección 6 de las instrucciones. A esta subasta, la evaluación de los requisitos mandatorios establecerá que los licitadores responsables y responsivos que estén en condiciones de cumplir con los bienes y servicios requeridos. De ordinario, la evaluación se realizará a discreción de la división de adquisiciones de vivienda. Sin embargo, puede ser realizada por el área del usuario que solicitó este proceso. En la selección y adjudicación, se adjudicará la oferta a la misma al licitador responsable que presente la oferta responsiva con el menor costo. La adjudicación se realizará únicamente a base de precios justos y razonables de la división de adquisiciones. El CDGDR y CDBG se recomendará la adjudicación a la junta de subasta del departamento de la vivienda. La adjudicación de la licitación será emitida por esta misma junta. El registro del SAMS, cada licitador debe estar registrado en el sistema de gestión de adjudicaciones, SAMS por sus siglas en inglés, al momento de presentar la oferta propuesta o haber iniciado el proceso de registro justo después de presentar la oferta. Para más información sobre el sistema de gestión de adjudicaciones SAMS, puede visitar la página que se muestra en esta presentación. No hay que pagar para crear o renovar o actualizar la información de su organización. Las adjudicaciones solo se emitirán a entidades que estén autorizadas y obtengan su unique entity identified y que a su vez no sean ineligibles para la adjudicación de un contrato debido a la suspensión inhabilitación o denegación limitada de participación impuesta por el HOT. A modo de recordatorio, para obtener más información sobre los requisitos mandatorios, puede visitar la sección 6 de las instrucciones a la subasta. Ahora les voy a dar con nuestro compañero Cristian Valgas Donis, del área de cumplimiento federal y manejo de sus recipientes. Gracias por este espacio para presentar los requisitos de cumplimiento de los derechos civiles. Esta presentación está preparada en español. Sin embargo, si alguien necesita esta presentación en inglés, puede solicitarla utilizando los protocolos de la subasta para presentar la solicitud. This presentation is prepared in Spanish. If someone needs this in English, you may request the presentation using the procurement protocols. Estoy representando al equipo de cumplimiento federal de vivienda, dirigido por la licenciada María del Carmen Figueroa. Hoy discutiremos parte de nuestra agenda y una visión general de las funciones y responsabilidades de cumplimiento. También cubriremos algunas herramientas que están disponibles en línea. También hablaremos sobre la documentación de los esfuerzos, ventajas de las capacitaciones disponibles y los requisitos de reportes, así como las preguntas más frecuentes. En esta presentación estaremos discutiendo cumplimiento de sección 3, capacitación, reclutamiento y oportunidades de contratación. Cumplimiento, participación en empresas minorías y empresas propiedad de mujeres. Cumplimiento vivienda, justa e igualdad de oportunidades. Los contratistas o subrecipientes que utilizan fondos de CDBG-DR o de CDBG-MIT tienen ciertas funciones y responsabilidades. Estas incluyen asignar el personal que atenderá la implementación diaria de los requisitos de cumplimiento federal, asistir a capacitaciones y talleres, utilizar herramientas y plantillas, ejecutar las actividades y completar la documentación que se requiere. También puede participar en sesiones de asistencia técnica patrocinadas por el Departamento de Vivienda. Deben completar los informes trimestrales y cumplir con los requisitos de presentación de informes. El paquete de adquisiciones contiene un lenguaje que ofrece a los contratistas la posibilidad de buscar puntos de bonificación. No olvide utilizar las referencias y plantillas que se ponen a su disposición y que se discutirán en esta presentación. Los proponentes que deseen obtener puntos de bonificación deberán presentar sus autocertificaciones y pruebas suficientes de cómo califican como una empresa de Sección 3. El Departamento de Vivienda ofrece una plantilla en su sitio web. Los proponentes que deseen obtener puntos de bonificación de MWBE deberán presentar una copia de su certificación y demostrar su condición. Los certificados sometidos deberán mostrar las fechas e indicar que están activos actualmente. El paquete de adquisiciones contiene secciones que hablan de los requisitos de aplicabilidad de MWBE. Dentro de esas secciones encontrará enlaces útiles a recursos en línea que se ponen a disposición como la guía de políticas. Hablemos de Sección 3. La Sección 3 es un requisito federal de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968. Este requisito establece que nosotros debemos proporcionar en la mayor medida posible capacitación laboral, empleo, contratación y otras oportunidades económicas generadas por ayudas financieras de HOT a personas y empresas de bajos y muy bajos ingresos. El Departamento de Vivienda pone a disposición una guía de la política de Sección 3 en su sitio web, tanto en inglés como en español. Los contratistas deben leer y poner en práctica las actividades aplicables y necesarias. También son responsables de sus subcontratistas para asegurarse que se cumplan los puntos de referencia. Para los proyectos de Sección 3, el 24 CFR 75 ha establecido los siguientes puntos de referencia. El 25% del total de horas de trabajo por proyecto deben ser horas de trabajo de trabajadores de Sección 3. Y de ese 25%, el 5% del total de horas de trabajo deben ser horas de trabajo de trabajadores identificados de Sección 3. Hablemos de la definición de un negocio de Sección 3. Un negocio de Sección 3 se refiere a una empresa que cumple con al menos uno de los siguientes criterios que están documentando en los últimos seis meses. El negocio es al menos el 51% propiedad y está controlado por personas de bajos y muy bajos ingresos. También puede ser un negocio que al menos el 51% es propiedad y está controlado por un residente de una vivienda pública o un residente que viva actualmente en una vivienda asistida por Sección 8. También puede ser un negocio que tenga más del 75% de las horas de trabajo realizadas para ese negocio durante el periodo anterior de tres meses por trabajadores de Sección 3. En esta diapositiva vamos a ver la definición de un trabajador de Sección 3. Un trabajador de Sección 3 puede ser cualquier trabajador que cumple o cuando fue contratado en los últimos cinco años cumplía en al menos en una de las siguientes categorías. El ingreso del trabajador durante el año natural anterior o anualizado es inferior al límite de ingresos establecidos por HUD. También puede ser un trabajador contratado por un negocio de Sección 3 o el trabajador es un participante de YouthBuild. Ahora hablemos de lo que es un trabajador identificado de la Sección 3. Un trabajador identificado de la Sección 3 para proyectos de asistencia financiera para el desarrollo comunitario Es una persona que está empleada por un negocio de la Sección 3. También puede ser una persona que actualmente cumple o cuando fue contratada cumplía por lo menos con una de las siguientes categorías según lo documentado en los últimos cinco años. El vecindario o área de servicio para un trabajador de Sección 3 es aquel en el que se puede encontrar al menos 5,000 personas dentro de un radio de una milla del proyecto. Si hay menos de 5,000 personas dentro de ese radio de una milla, puede ampliarse ese radio hasta que tenga 5,000 personas alrededor del sitio del proyecto cubierto por la Sección 3. Cada año, HUD publica nuevos límites de ingresos. Estos límites de ingresos suelen salir alrededor del mes de abril. Los últimos límites de ingresos para 2022 están disponibles en la diapositiva. El Departamento de Vivienda ha creado varios formularios para ayudar a mantener el cumplimiento. Existe un plan de Sección 3 que pueden utilizar los contratistas y los subrecipientes. También hay formularios de autocertificación de Sección 3. Y por último, hay un formulario para ayudarle a documentar sus esfuerzos. Veamos con más detalle su plan de Sección 3. Este documento le ayuda a identificar las necesidades de contrataciones nuevas, las necesidades de subcontratación, le ayuda a planificar sus esfuerzos de divulgación y ayuda a sus coordinadores a identificar las actividades diarias. Le ayuda a definir los procedimientos de cumplimiento y le ayuda a entender sus requisitos de presentación de informes. Puede utilizar el enlace de la diapositiva para visitar el sitio web y descargar la plantilla del plan de la Sección 3. En esta diapositiva, vamos a centrarnos en los formularios de autocertificación de Sección 3. Estas útiles herramientas le ayudan a descubrir si los trabajadores o las empresas subcontratadas cumplen con el nivel de ingresos requerido. HUD también ofrece un registro de Sección 3. Este registro le permite inscribirse como empresa de Sección 3. El registro también tiene una herramienta que ayuda a las personas que buscan bases de datos de empresas de Sección 3. Ahora, pondremos nuestra atención en los requisitos de cumplimiento de las empresas propiedad de minorías y mujeres. Existen varias regulaciones que exigen la inclusión de las empresas de minorías y mujeres. La Regla 2 CFR 200.321, así como las órdenes ejecutivas 11625, 12138 y 12432, establecen la participación de las empresas MWBE, la cual pretende garantizar que cuando sea posible, los contratos y otras oportunidades económicas financiadas totalmente o parcialmente con la ayuda federal para el desarrollo comunitario para la vivienda se dirijan a las empresas de minorías y a las empresas de mujeres. El Departamento de Vivienda ha establecido una guía para la política de MWBE. Esta está disponible en el sitio web, tanto en inglés como en español. Puede acceder a esos documentos utilizando los enlaces de la diapositiva. Ahora veamos empresas de minorías. Un MWBE se define como un negocio que es al menos el 51% de propiedad operado y controlado diariamente por uno o más ciudadanos estadounidenses de las siguientes minorías étnicas y o género y o clasificaciones de veteranos militares. Estos son afroamericanos, americanos de origen asiático, hispanoamericano, americano nativo, judío jasídico, personas con discapacidades y otras personas que puedan demostrar una desventaja social y económica. Las empresas de mujeres o WBE son un negocio que es propiedad y está controlada por al menos un 51% por una o más mujeres. Las propietarias deben ser ciudadanas estadounidenses o extranjeras con residencia legal, cuya creación de la empresa y su sede principal se encuentren aquí en los Estados Unidos o en sus territorios y cuyas operaciones de gerencia diarias esté controlada por mujeres. La guía de la política de MWBE identificará que hay objetivos que se aplican a los servicios profesionales, a los suministros de partes y a la contratación de la construcción. Hay un objetivo total de participación mínima de 20%. Este 20% se compone de un 10% para empresas propiedad de mujeres y un 10% para empresas propiedad de minorías. Se espera que los contratistas realicen esfuerzos de buena fe para las oportunidades de contratación, subcontratación y compras de $10,000 o más durante la vigencia de los contratos. El Departamento de Vivienda también ha creado varios formularios para ayudar a mantener el cumplimiento de las MWBE. Uno de ellos es el Plan de Utilización de MWBE. La plantilla de este documento permite a los contratistas o subrecipientes identificar cómo planean cumplir con estos objetivos de contratación. También hay un formulario de exención. Este documento permite a los contratistas o subrecipientes identificar si cumplen los requisitos para estar exentos de su objetivo de MWBE. Veamos el Plan de Utilización MWBE. Esta herramienta le ayuda a repopilar datos para su subcontratación. Le ayuda a identificar las necesidades que puedan tener. Ayuda a mantener conversaciones sobre la creación de listados de proveedores y contratistas y proporciona conocimiento del cumplimiento del objetivo del contrato y el monitoreo. Puedo utilizar el enlace de la diapositiva para ir al sitio web y descargar la plantilla del plan. Repasemos cómo debe completar su plan de utilización de MWBE. La plantilla del plan de utilización del Departamento de Vivienda puede utilizarse durante todo el ciclo de vida de su contrato. Completar el plan es bastante fácil. Debe leer las instrucciones generales de la fila 3 y completar las secciones A, B y F del documento. Complete la información solicitada en las celdas amarillas. Cuando hablamos de empresas certificadas como propiedad de minorías o de mujeres, nos referimos a aquellas que han presentado solicitudes ante entidades federales como la SBA y otras que ven aquí en la diapositiva. Las empresas que están certificadas pueden someter la prueba de haber completado un proceso de solicitud para ser reconocidas oficialmente como empresas certificadas de minorías o de mujeres. Si usted está registrado como MWBE, debe proporcionar su certificado válido u otra en respuesta a este RFP. En esta sección hablaremos de cómo completar sus esfuerzos y de los informes trimestrales. Para el que pueda informar de sus esfuerzos, el Departamento de Vivienda proporciona una herramienta. Esta herramienta le ayuda a documentar e identificar la frecuencia con la que busca interactuar con empresas de sección 3 y empresas MWBE. El formulario de informe trimestral le permite compartir e informar sus datos con el Departamento de Vivienda. Esto permite a la agencia cumplir con las responsabilidades de supervisión y monitoreo del progreso a lo largo del año. El formulario de informe trimestral del Departamento de Vivienda permite al usuario capturar múltiples áreas de cumplimiento en un solo formulario de Excel. Se recogen los datos de la sección 3, así como los datos de MWBE. La información de la FHEO también se documenta dentro del informe. Y finalmente, para aquellos que tienen proyectos de construcción, hay un informe para los esfuerzos de los trabajadores no encontrados de Davis-Vagan. Los contratistas adjudicados deberán informar cuatro veces al año. El 5 de abril, el 5 de julio, el 5 de octubre y el 5 de enero. Esto garantiza que se cumplan los puntos de referencia y se documenten los esfuerzos realizados. La plantilla del informe trimestral también está disponible en el sitio web del Departamento de Vivienda. Hablemos brevemente de FHEO. Su paquete de propuestas contendrá también un modelo de contrato en el que se describen las áreas de cumplimiento relacionadas a vivienda justa e igualdad de oportunidades. Los contratistas son responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos civiles federales y de la vivienda justa a través de sus contratistas, subcontratistas, etc. Asegurando que se harán todos los esfuerzos necesarios. La ley de vivienda justa y las secciones 109 y 504 prohíben la discriminación contra las siguientes clases de personas protegidas. Raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, situación familiar, discapacidad, identidad de género y orientación sexual. La ley de vivienda justa forma parte de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Existen muchas órdenes ejecutivas, leyes y estatutos que regulan la no discriminación de las clases protegidas para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas en el acceso a los programas financiados por el gobierno federal. La igualdad de oportunidades se ofrece a las clases protegidas a través de una serie de estas leyes federales y órdenes ejecutivas. El Departamento de Vivienda ha publicado documentos de política que atienden vivienda justa e igualdad de oportunidades, así como de un plan de acceso lingüístico. Estas políticas deben ser aplicadas por los contratistas y sus recipientes. Están disponibles públicamente en línea en inglés y español. Se le anima a hacer clic en los enlaces y acceder a los recursos disponibles. Como beneficiario de la ayuda financiera de HOD, el Departamento de Vivienda debe garantizar que todos los programas promuevan de forma afirmativa el acceso a la vivienda justa y que los programas ofrezcan igualdad de oportunidades de participación y empleo. Los acomodos razonables son cambios realizados en las políticas, prácticas, servicios y estructuras o modificaciones para ofrecer igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Los costos asociados a la realización de adaptaciones y modificaciones razonables deben ser asumidos por los programas que reciben fondos federales. HOD contempla estos costos adicionales como necesarios para garantizar que los programas y las actividades que financia no discriminen a las personas con discapacidad. La diapositiva contiene un enlace para que pueda acceder a la página de acomodo razonable en el sitio web del Departamento de Vivienda. El dominio limitado del inglés, LEP, se refiere a la capacidad limitada de una persona para leer, escribir, hablar o entender el inglés. Debido a la alta población de Puerto Rico, LEP y CDBG MIT deben procurar asegurar que la capacidad limitada de una persona para leer, escribir, hablar o entender el inglés o el español no la ponga en desventaja en la participación de los programas. Vamos a comentar brevemente algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Puede una empresa ser a la vez Sección 3 y MWBE? La respuesta es sí. Una empresa subcontratista puede ser ambas cosas porque esas áreas de cumplimiento están separadas. La Sección 3 identifica el nivel de ingresos para determinar el estatus. MWBE utiliza información sobre raza y género para calificar a las empresas. Si no tengo previsto subcontratar, ¿tengo que completar los documentos? La respuesta es sí. Debe seguir presentando su plan de utilización de MWBE, la plantilla de documentación de esfuerzos y sus informes trimestrales. Si la Sección 3 no se aplica a mi proyecto, ¿tengo que completar el informe trimestral? La respuesta es sí. Tendrá que completar la parte del informe correspondiente a la MWBE y la parte del informe que atiende al FHEO. Si soy una MWBE o una MWBE, ¿cumplo los objetivos totales? Puede tener un puerto seguro para uno de los objetivos de participación de la MWBE del 10%, pero seguirá teniendo un objetivo adicional del 10% para demostrar los esfuerzos de buena fe para cualquier subcontratación o compra que realice con los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. ¿Qué ocurre si no cumplo todos los objetivos antes de que finalice mi contrato? Todos los contratistas adjudicados deben realizar y documentar sus esfuerzos. Vivienda ha desarrollado plantillas que se comentan en esta presentación y que le ayudan a completar este ejercicio. Puede presentar una exención antes de la finalización de su contrato para su aprobación. Esta solicitud de exención debe presentarse con los esfuerzos y la justificación correspondiente. Gracias por asistir a la capacitación de hoy. Esperamos que el material le haya resultado útil. Por favor, recuerden dirigir todas sus preguntas a través de los protocolos establecidos para esta contratación. Equipo de adquisiciones, gracias por permitirnos presentar este material el día de hoy. Voy a dejar de compartir la presentación para que puedan continuar con la sesión. Muchas gracias a Federal Compliance por su presentación. Doy por terminada esta reunión pre-subasta, pero no sin antes recordarles que si tienen cualquier duda y o pregunta debe ser enviado mediante email y la misma será contestado vía adenda. Muchas gracias por su participación. Buen día. Gracias.